Amante Espectáculos presenta Este lunes 9 de noviembre San Juan Guatzingo Tlaxcala Se estremecerá Con las 15 primaveras de Arely Pintor Con un festejo de super lujo Se presentan dos grandes de la música Los Teles Los Teles Además, última presentación en México Antes de su gira por California Se presentan más fuerte que nunca Estrellas Azules ¿Será que tu amor a Jesús te ha prohibido? Estoy aquí muriendo por estar contigo Estrellas Azules Pedazos de papel hice por ti Pedazos Pedazos de papel me convertí Pedazos Estrellas Azules También la participación del talento nuevo El grupo Los Mateos Este gran evento no te lo puedes perder Lunes 9 de noviembre Estrellas Azules Y Los Teles En San Juan Guatzingo Tlaxcala Invita Familia Pintor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!